Hasta que me tocó ver al aire, al aire. Era Cristian de la Fuente con quien me había enfrentado en ese primer programa mío y de él también. Ir enfrentándose a esos pequeños obstáculos, de pronto cómo era el peso, la falta de movilidad, la falta de aire, no poder respirar adentro y encima tener que hacer, ya sabes. Después de esa experiencia yo dije, no, si así me fue en esta primera vez, no creo que Pastelito dure mucho en la competencia, así que le tengo que meter todos los kilos. A mí siempre me ha gustado el doblaje, ¿sabes? Y nunca he logrado hacer algo, tengo muchas ganas de hacerlo. Y ahí de pronto sí fue escuchar a un personaje como... Cuando yo veo a Javaro me dije, no puede ser, que fue lo mismo que me pasó cuando vi a Pastelito, porque fue así que, ¡oh! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Un trabajo tan, tan cirúrgico, tan delicado, tan bien logrado. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con una querida cantante, actriz, ganadora de realities, consentida en los hispanos en todo Estados Unidos, y que su salida de reality causó muchísimo enojo porque era una de las favoritas. Ya no me tardo más en presentar a Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, mi amor, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por el espacio y aquí estamos de mil amores. Para que platiquemos qué pasó este fin de semana. Exactamente, Ivonne. Bueno, como lo decía, muchos enojados porque decían, yo ya no voy a ver el programa porque era mi favorita, Pastelito. ¿Cómo fue eso? Realmente tú le pusiste mucho empeño y le pusiste todo tu amor, tú lo construiste básicamente. Cuéntame, ¿cómo fue que nació este, hasta la voz, todos los movimientos? Ah, increíble. La verdad es que fue un proceso bien padre de mucho, pues, de mucha magia, ¿sabes? De tratar de, pues, justamente eso, de buscar las palabras adecuadas de Pastelito, la forma de hablar de Pastelito, que aunque no sea una distorsión, pues, sí, yo le metía un cambio de voz a mi voz, ¿no? Los pasos, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a bailar? ¿No voy a bailar? No podía bailar mucho porque era extremadamente pesada. La estructura, que me la habían cambiado porque antes era más pesada y era diferente. Al final la hicieron más pequeñita, pero no dejó de ser pesada. Entonces, pues, sí, ir enfrentándose a esos pequeños obstáculos. De pronto, cómo era el peso, la falta de movilidad, la falta de aire, no poder respirar adentro y encima tener que hablar, ¿sabes? Y, este, no, fue padrísimo. La verdad es que fue un proceso bien bonito, muy noble, muy divertido. Era como volver a la niña Ivonne. Era de pronto probar, este, a mí siempre me ha gustado el doblaje, ¿sabes? Y nunca he logrado hacer algo. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y ahí de pronto sí fue escuchar a un personaje como de una caricatura. Me encantó. Y no solo el mío. El bombón hablaba precioso. Había unos personajes que tenían unas voces increíbles. Y lo disfruté muchísimo. Y estoy segura que el público ha disfrutado, no solo pastelitos, sino a todos los personajes infinitamente. Oye, y todo es tan hermético que ninguno de ustedes sabe quién es el otro. Lo único que tú sabías es que Christian de la Fuente iba a participar. Pero, este, al final no sabía ni qué personaje era ni nada. Él ya hablaste con él, ya te dijo algo. No, no he hablado con él. Le voy a escribir. Le voy a escribir porque sí, este, en algún momento estuvimos compartiendo una obra de teatro que ya, yo ya no he seguido en esa obra porque es mucha gira. Y yo estaba trabajando, obviamente, en otras cositas. Y, este, y de pronto le pregunté al productor que venía a un proyecto que a lo mejor entraba. Pero Juan me dijo, no, pues no puedo, bueno, ¿qué es la máscara? Le solté. Y ahí estaba Christian. Me dijo, ¿cómo crees? Yo también. Él se le iba a centrar. Me dijo, pues estamos en eso. Pues vamos a ver qué rayo. Y en esa nos quedamos. Yo, después de esto, ya no volví a compartir con él. Nunca supe si estaba, o sea, si sí había entrado o no había entrado la máscara hasta que me tocó ver al aire, al aire. Era Christian de la Fuente con quien me había enfrentado en ese primer, este, en ese primer programa mío y de él también. Estábamos los dos, así que a ver quién de los dos sale. Le dije, no, no puede ser. Después de esa experiencia, yo dije, no, si así me fue en esta primera vez, no creo que pastelito dure mucho en la competencia. Así que le tengo que meter todos los kilos. No hablé con Christian. Sí quería hablarle para decirle, eh, te saca, te saca. Estoy bien mala yo. Le dije, ay, no, no lo voy a hacer sentir mal. Y este, pero sí, implicó para mí un, a ver, Ivonne, échale los kilos porque va a estar ruda la competencia. Y no me equivoqué, no mentiré, o sea, y no me dejarás mentir, pero los personajes todos han sido extraordinarios, extraordinarios. Todos han tenido una capacidad para poder llegar a la semifinal, a la final. Y bueno, nos tocó a nosotros y a mí ya no me tocó la final, pero me hubiera encantado estar ahí. Entonces, ¿hubo alguno que te sorprendiera porque estuvo desde Drake Bell, desde Magneto, este, Ernesto Alesio? Pues, a ver, así de descubrir, bueno, de primera instancia, una botarga que me impactó fue la de Jaguar. No tienes idea de verlo en persona lo que es, de verdad. O sea, yo creo que por eso el público está tan cautivado con él, porque verlo en persona, independientemente del desarrollo que tenga él histrónicamente dentro del personaje. O sea, la botarga, estoy hablando de la botarga. Que yo aplaudo infinitamente a toda la gente de vestuario y de caracterización porque lo hicieron extraordinario. Cuando me tocó en esa primera presentación mía, que estábamos ahí de a ver quién, cuando yo veo a Jaguar, me dije, oh, no puede ser. Que fue lo mismo que me pasó cuando vi a Pastelito, porque fue así que, oh, qué cosa tan extraordinaria. Un trabajo tan, tan quirúrgico, tan delicado, tan bien logrado, que fue el que me impresionó, así de personaje, ¿no? Este, y de saber quién estaba detrás, quién me impactó. Este, ¿quién podría ser? Bueno, Avispa. Avispa me impactó, que era ella, que era Chantal Andere, extraordinaria cantante, extraordinaria actriz. Y aparte, a mí me tocó también con ella un enfrentamiento así de estar en el escenario, altísima. Uy, Dios mío, esa vida es enorme. ¿Quién será? ¿Quién está ahí atrás? Ah, no, una experiencia, hay mil anécdotas que te puedo contar. La verdad, inolvidable esta experiencia. Bueno, ya casi tenemos que terminar, porque tú tienes que ir, sabemos que estás muy ocupada, pero, este, bueno, algo más que quieras decirle a la gente. Bueno, supongo que este reality fue mucho mejor y más placentero que La Casa de los Famosos. No, sin duda, sin duda, absolutamente. Y mira que lo que viví yo en La Casa de los Famosos, este tema de la convivencia, yo ya lo había vivido en otros realities. Entonces, este no tiene nada que ver, nada que ver, vos de entrada no sabes con quién estás enfrentándote, es un trabajo tú contra tú, o sea, no hay más. Tienes que hacerlo, eres tu propio contrincante, eres tu propio, porque tienes que poner ahí toda la carne en el asador y echarle todas las ganas. Entonces, sí fue muy, muy divertido. No es tan enajenante como otros realities. Tienes oportunidad de preparar bien tu personaje, de preparar las coreografías. Yo montaba coreografías al lado de mi hija, porque mi hija, pues, de un momento ya supo que era pastelito, porque se dio cuenta de las canciones de pastelito. Ay, pastelito, bueno, sí, ¿sabes? Y entonces me ayudaba también, pues, a buscar formas de caminar, poses, ademanes, a encontrar la voz. También de pronto fue así, bueno, y si le pongo una voz como más acá o más... No, tenía que ser tal cual, así como fue, con una gran experiencia. Es un proyecto muy noble que ha tenido mucho éxito. Está lleno de estrellas en el escenario. La gente le encanta. Está súper metida. He recibido cantidad de mensajes diciéndome que, ay, pastelito debió haber estado en la final. Que regrese pastelito debió ganar. Hay mucha gente que no sabe que yo canto. Entonces, también por ahí, ¿a poco canta? Es en serio. Ay, no, no estoy bien. O sea, hay mucha gente que sabe, mucha gente me reconoció. Eso también me impactó mucho que por la voz me reconocieron desde el día uno. Menos mal que no sacaban a la gente que se reconocían. A ver, si no me había salido desde el día uno. Y me quedo con una gran satisfacción en este cierre de año porque fue un año maravilloso. Fue un año de mucho trabajo, de muchos viajes por las obras de teatro en las que he estado y que han sido muy exitosas ambas. Amantes Perfectos, una gran producción de Omar Suárez. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, que es otra gran producción de Antonio Escobar. Estuve en Masterchef. Estuve en este reality. La reina de los realities está aquí. Y contenta porque en los que estoy, pues siempre he tenido buen resultado. Llego a semifinales, llego a finales en otros ganos. Entonces, me voy muy contenta y quiero contarte rápidamente porque estoy, pues tengo ya todo este año trabajando mis nuevos temas musicales. Yo tengo ya 10 años en la música, hay mucha gente que no lo sabe, pero bueno, ahí estamos, hemos hecho muchas cosas. Y en ese momento creo que el 2024 va a ser como, pues como justo esto de tratar de, de con flecha darle a la diana en el centro, en la parte musical. Sí, hay mucha gente que está en el canto, pero quiero que lo sepa todo el mundo. O sea, si quiero llegar, estoy, estoy haciendo una reconstrucción de mi equipo de trabajo musicalmente, hablando desde productores, representante, este, el diseño del estuario, la imagen. Estoy haciendo una reestructuración, pero lo vengo trabajando desde hace tiempo. Y creo que el 2024 va a ser como esa dedicación, ese atraer y esa visualización de poder consolidarme, pues también en la música. Porque actualmente, pues hemos hecho muchas cosas. Yo soy actriz, es mi primer oficio de vida. Y la cuestión de la cantada está bien. Y esto, este proyecto, La Máscara, ¿Quién es la Máscara? Pues justamente me está abriendo como ese tendero, ya sabes, ese camino de la música. Más, todavía más, lo que ya está. Y, bueno, yo de hecho te iba a preguntar sobre ese disco. ¿Ya tienes un sencillo, este, sobre qué estilo vas a seguir con la cumbia? ¿Con qué va a ser? ¿Cómo va a ser ese estilo? Pues sí, vamos, seguimos en la cumbia. A mí me encanta la cumbia. Solo que dentro de esa reestructuración estamos inclinándonos a las funciones, que es lo de hoy. Estamos tratando de buscar también colaboraciones. Hemos hecho ya algunas colaboraciones con varias agrupaciones, que está increíble. Y va a ser cumbia, fusionado con los sonidos actuales. Yo me considero, a pesar de que ya soy una mujer madura, pues me considero una mujer jovial. Me encanta la música de hoy. A lo mejor no soy la fanática de peso y pluma, pero me gusta. Me gusta, entonces estoy metiendo tumbado, ¿no? Estoy metiendo unas, este, unas cumbias fusionadas con un poquito del reggaetón que está por ahí. Y estoy bien contenta. Va a ser, va a ser un gran proyecto. Lo vamos a empezar a lanzar a partir de febrero. Estamos ahorita en la elección del primer sencillo que vamos a lanzar. Estamos ahí. Difícilmente nos está costando escoger, porque la verdad es que están increíbles. Y contenta. Agradecida también con todo ese equipo de trabajo. Y, por supuesto, con el público que es quien. Que me da, este, pues todas esas, todas esas satisfacciones en mis proyectos. ¿Y son composiciones tuyas? No, mira, yo hace, ya tiene rato que no compongo. Yo lo llegaba a hacer mucho porque tenía una pareja que tocaba. No, yo no tocaba música. Yo no, este, no soy músico. Pero puedo escribir, me gusta escribir y he hecho algunas composiciones. Me han grabado algunos artistas, me han grabado algunas cosas. Y ahora, este, pues estoy empezando a tomar clases de guitarra. Quizá por ahí puedo dar una sorpresita. Pero estoy empezando por ese lado. Y no, esto en este momento son puros temas inéditos de grandes compositores. Entonces, de muchos, algunos de ellos han estado nominados a Grams. Entonces, estamos formando y edificando este proyecto musical. Y lo estamos construyendo con muchas bases de historia. Con grandes, grandes personalidades de la música. Muy bien, Yvonne. Pues me gustaría seguir platicando contigo. Este, este 2024 seguramente volveremos a hablar cuando ya lances este disco en febrero. Entonces, espero estar ahí en ese lanzamiento. Y pues nada, algo más que quieras agregar para la gente de Estados Unidos. Que desde la Casa de los Famosos se ha convertido en un gran aliado tuyo. Han sido mis ángeles guardianes. Tengo contacto con muchas de las personas que estuvieron ahí al pie del cañón apoyándome. Les mando todo mi cariño. Que tengan unas festividades maravillosas en compañía. De mucha reflexión, de perdón. Este, de visualizaciones. Que este 2024 vengan con mucha prosperidad. Sobre todo mucha salud. Que sea un año muy productivo para todos. Y que también sea un año espiritual. Eso nos hace falta hoy en día. Un año espiritual. Así que, y para ti, bueno, pues agradecerte el espacio. Esta ventana que me permites. Este, a la que me permites entrar para estar con tu público. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y que no se pierdan quién es la máscara a la final. Por supuesto. Voy por el podcast punk. Hice una quiniela con mi hija. Ahí ella va por, ¿cómo se llama? Por jaguar. Y yo voy por puerco. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Muy bien. Muchísimas gracias, Ivonne. Te mando un abrazo. A ti, mi amor. Cuídate. Bendiciones. Bendiciones.